Hola tribu, ¿cómo estás? Yo soy Paloms y espero que estés muy bien. Vienes regresando de las vacaciones y sientes que tus hijos no tienen mucha organización en las rutinas alimentarias, no te culpes. Es completamente entendible que así sea durante las vacaciones. De ahí que sea tan difícil que se acomoden a su rutina de un día para otro, sobre todo cuando regresan a clases. Trata de tener paciencia y calma y ya verás como poco a poco irán regresando a su rutina sin más ni más. En cuanto a la comida, puede ser que estuvieron comiendo un poco de más estas vacaciones y que llegues a sentirte hasta culpable de esos kilitos que puedes ver en ellos extras. Sin embargo, ¿qué tan recomendable es que los pongas a dieta? Esto y más a continuación. Constantemente te estoy repitiendo que el desarrollo de los niños no es lineal. Esto quiere decir que conforme van alcanzando hitos del desarrollo, puede ser que se vayan para arriba, se estanquen, bajen un poco, vuelvan a subir y esa curva que va para arriba y para abajo es parte del desarrollo normal en la mayoría de niños y niñas. En las vacaciones, al pasar tanto tiempo dentro de casa, inclusive yéndose a algún lugar de vacaciones, pero sin tener una rutina diaria como lo harían cuando están en clases, se entiende que puedan estar mucho más cerca de la comida, inclusive que suban de peso. Sobre todo si tomamos en cuenta que las vacaciones que acaban de pasar son las de Navidad, porque ahí nos reunimos como familia a comer, a celebrar y a seguir comiendo. Y encima de todo, muchos familiares terminan regalándole dulces a nuestros hijos. ¿Te imaginas a nivel de dientes y a nivel de peso lo que esto termina repercutiendo? Pero de ahí a ponerlos a dieta, hay un abismo muy grande. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con las dietas en general? Está comprobado que la mayoría de dietas en adultos terminan por dejar de funcionar. Y si esto pasa con adultos, imagínate lo que pasa en niños y adolescentes. Todavía se vuelve mucho más difícil de seguirlo, tomando en cuenta que ellos todavía están en diferentes etapas de crecimiento. En estas investigaciones ponen mucho énfasis de cómo lo prohibido muchas veces termina siendo lo deseado. Si tú les prohíbes a tus hijos comer ciertos alimentos, su cerebro lo que va a hacer es inmediatamente ir a buscar esos alimentos, convirtiéndose en un círculo vicioso en donde van a ir a buscar más de lo que se les está prohibiendo. Entonces, ¿qué puedes hacer si sientes que tu hijo o tu hija necesita bajar un poco de peso? Punto número uno, no decirle que está a dieta. No tiene por qué saber que la comida que le estás dando tiene que ver con una dieta. A lo mejor puede comer un poco más sano, su salmoncito o una carne, ensalada, y no necesariamente tienes que decirle estás comiendo eso porque estás a dieta. Punto número dos, por favor, tribu, no le digan a sus hijos que están gordos o gordas. Cuando un papá o una mamá decimos a nuestros hijos que están gordos, inmediatamente esa parte de autoconcepto los niños la toman y se convierte en su propia autoestima. Es muy importante. Tampoco pido que les digan que son actrices, que tienen cuerpazos, que tienen... No, porque son niños, pero sí no tratar de estarles diciendo qué gorda te ves, qué gordo te ves, estás pasado de peso, porque eso, lejos de ayudarlos, sube más su ansiedad. Punto número tres, comprar comida saludable en tu casa. Si tú en tu casa lo que tienes para colaciones o snacks o lunch es comida saludable, ellos lo que van a terminar comiendo es eso. Pero si tú haces una diferencia entre el que tiene que bajar de peso y los otros que no, para tu hijo que tiene que bajar de peso se vuelve mucha rivalidad y se vuelve muy, muy difícil tener que seguirlo. Y de ahí el que tus hijos te puedan ver a ti también comer ese tipo de comida. No hay mejor aprendizaje que el propio ejemplo de lo que hacemos como papás. El cuarto punto es que tengan una rutina de ejercicio. El ejercicio es muy importante porque los ayuda a mantenerse activos y sobre todo cuando están acostumbrados a hacer mucho ejercicio o estarse moviendo, sí es importante que retomen el ejercicio que para ellos es muy, muy importante. Y el quinto punto, y para mí el más importante de todos, es regresar a su rutina. Entre antes tú los ayudes a regresar a su rutina de comida, de sueño, de tareas, de ejercicio, de escuela, hará que más rápido regrese su cuerpo a lo que está acostumbrado. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. No olvides suscribirte a mi canal para tener la mejor información sobre el desarrollo emocional de tus hijos y la maternidad. Espero que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo. ¡Bye!